Muy buenas a todos jefecitos y jefecitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Pixar Y bueno chicos, estamos en Pixar, ¿vale? He empezado pues en un mundo nuevo, ¿de acuerdo? No es como el directo, que en el directo estaba en un servidor y en principio esto me lo he creado yo, pero... O sea, en plan... yo solo, pero es que estoy viendo esto y me estoy quedando un poco flipando, o sea, hay aldeas también en Pixar Es como Minecraft, hay aldeas Hombre, esto no lo ha construido alguien, eso está claro ¿Xprone? Ah, bueno, sí A ver No, vamos a chafardar un poco esto chicos Y bueno, he empezado por aquí, ¿vale? Porque el otro día hicimos directo, como he dicho, de pequeñas primeras impresiones y demás Y bueno, de momento pues me he creado yo el servidor y el local, porque lo suyo es crearse servidor con algo ¿Qué le pasa a este hombre? Que está cansado, ¿no? Bueno, no te preocupes compañero, ya está Vale, a ver Aquí hay algo hard ¡Ostras! 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 ¡No, no, no! Ya pillo, ya pillo, no, no, y me quedo bugueado No, 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 pero... salte, salte, salte Pero déjame, déjame, déjame Madre mía, madre mía Empezamos bien, empezamos bien Genial, perfecto, me encanta ¡Ech! ¡Maravilloso! Pues nada, eh... ¿Hemos espagoneado en la misma zona? No O sí, sí, bueno, más o menos, ahí está mi muerte En total no tenía nada Pero bueno, antes de meterme ahí, que ya veo que hay lobos, ¿sabes? Encerrados, hay una familia de coyotes súper encerrada Vamos para lo típico, que ya tenemos un poco de conocimiento básico de todo Hay que coger hatch, hierbita, comida El fling, que es esto de aquí, que la última vez me tardé 13 horas en... En esto, vamos a escanear aquí la peña ¿Vale? Hay dinosaurios para atmear y demás ¿De acuerdo? Perfecto Y nada Eh... como he dicho, estoy jugando en mi propio servidor Porque así nadie me molesta Y meterme en otro servidor Eh... normal, pues... Eh... pues es bastante difícil luego que te sobrevivan las cosas Aunque he visto que el tema de... de demás Mmm... el tema de... ¿Cómo se llama? Nerfear... Ay, nerfear, no Eh... a ver, vamos por esto Ahora no me acuerdo el nombre, ya lo diré Vale Campfire, Cooked Meat A ver, espérate No, esto es lo que me da Pantalones Vale, ropa, el chest Esto de dormir Vale Vale, perfecto Y esto Explorador Lucha Esto no lo puedo Level 6, vale Pues nada, mientras mejoramos nivel Vamos a seguir pillando Materiales y demás ¿Vale? Me voy a aplicar por aquí Bueno, ahora estamos en el modo tutorial Que te van diciendo cositas Mientras tanto Vale, perfecto Lo que no sé es por qué siempre las berries se me ponen en el cero No entiendo por qué A ver, esto por aquí Esto por aquí Vale Vamos a empezar a castearnos Un pico Aquí hay dodos Bastantes No hay problema Uh, hay bastantes Muchos Hay muchos Vale Tenemos madera 9 No, no quiero abrir Es que si no me voy a dejar Tranquilo Vale, perfecto Vamos a pillar esto por aquí Esto por aquí Un poquito de aquí Y bueno, el juego está bastante bien Porque como tiene partes de magia y demás Está bastante chulo Vale, sé que he subido de nivel Ahora, a ver, control Q Vale, muy bien Vale, pues vamos a empezar a subir vida Estamina Así, de una Vale, esto Esto lo puedo coger o no Vale, gracias Se lo ha pensado mucho Compañero Vale, vamos a picar esto por aquí A ver Y bueno, yo empezaré Pues eso Un poquito de conocimientos básicos Ir aprendiendo Lo que viene siendo Que más o menos es Mezcla entre Ark Bueno, Ark es un 90% Minecraft es un 10% Por lo que voy viendo De momento Vale Esto Esta barrera ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo esta barrera? ¿Alguien sabe por qué tengo esta barrera? ¿Es por el tema del nivel o algo? ¿Cómo va esto? Bueno Me largo de aquí Antes de que el coyote me reviente Sí, tengo una barrera No sé por qué Eh, mira Ya hay algo Ah, esas son misiones Vale, vale, vale Eso ya lo aprendí Vale, pues nada Cogemos esta de madera ¿Eso qué es? No sé qué es eso ¿Será Popó? ¿Qué es esto? Vale, sí Confirmo Confirmo, confirmo Confirmo Y yo me la llevo ¿Por qué? Bueno, pues el día de mañana ¿Quién sabe? Vale Yo me crafteo un hacha Me crafteo esto Me crafteo esto Me crafteo esto El pico El sombrero Los guantes Y el palo este ¿Vale? Y ahora yo, pues Me voy a Caracter Info Y me pongo Pantalones Esto de aquí El sombrero Eh Las heces Vale Se tienen que usar En una hora y veinte Pues igual Igual se van a caer Vale Eh Perfecto Vale, ¿qué más podemos craftear? Se lo tengo, se lo tengo, se lo tengo, se lo tengo Vale, pues de momento Nada Esto que necesito Flynn Vale, perfecto Pues ahora que tenemos El pico Bueno, espérate Tengo el pico Pero no lo tengo bien puesto Vamos a empezar a craftearnos Poner las cosas como Me gustan a mí Perfecto No sé por qué tengo puesto Un cofre Yo me echo un cofre Vale Picamos por aquí El Flynn Perfecto Y por aquí Vamos a hacernos nuestra casita Y a ver si podemos tamear algún animalillo Vale A ver Vamos a ponerlos así Que es más fácil de ver Vale Y ahora Me tengo que hacer una escalera ¿Esto es arena? Eh, no Vale Vamos a pillar un poquito más de aquí Hombre Flynn es fundamental Como el touch Y todo lo demás Vale Esto por aquí Vale Y ahora viene Cuando la matan Vamos a empezar a pillar Comida Y Vale Y esto Me lo llevo Vale Aquí hay otro Que lo podría domar Vale Pero Como son tan Así ellos Voy a ver Si puedo este Domarlo Eh, nivel 26 No, vamos a esperarnos Aquí hay un conejo Vale Me da Flur Ostras, pues el conejo hay que pillarlo El conejo hay que pillarlo Bueno Aquí hay más conejos Me vas a atacar o algo Porque tiene un corazoncito ahí En plan Uy, soy súper mono Oh, un cofre Vale Perfecto, gracias Vale La carne esa Que no se me olvide O sea, este es nivel 34 ya Vale Carne por aquí Y Fur por aquí Vale Vale ¿De dónde me voy a hacer la casa? Pues aquí mismo Bueno, no Al lado de esto, ¿no? Que me pone nervioso Ahí, al lado del laguito este Para empezar No está nada mal Vamos a picar aquí madera Y no tengo bastante Vale A ver Perfecto A ver Eh A ver ¿Y ahora qué se supone? Bueno Se supone que yo A ver Y si le pego No, es que me va a reventar Lo estoy viendo Me va a reventar Lo estoy viendo Yo aún sigo sin saber Porque tengo una barrera aquí A ver ¿Y este? Fua No sé No sé lo del tamear Aún tengo que Creo que tengo que dejarlo inconsciente Pero Eh Claro Tiene tanto nivel Que ni me arriesgo A ver Vamos a Subir de niveles Eh Comida ¿Cuántos niveles me quedan? Eh ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? A ver ¿Me subo vida? Ah, vale Me salían aquí No los veía Madre mía No los veía Vale Craftear Me puedo craftear las botas No tengo botas, ¿no? A ver Botas no tengo Vale, me crafteo las botas Y Ya está Las botas ya las tengo Perfecto Me las equipo Y ahora me crafteo El Campfire Y la antorcha Perfecto Y ahora Aquí en esta montañita de aquí Oigo a alguien roscar O sea Es 100% real A ver Vamos esto por aquí Limpiamos esta zona Un poquito Vale Y Perfecto A ver Entonces Yo cojo Y Yo creo que la No sé Lo de la El muro ese me está liando A ver ¿Dónde está El inventario? Aquí está el inventario A ver Inventario Campwood Está aquí Perfecto 4 Y lo pongo Aquí Ahora yo le doy acceso Le pongo madera Le pongo la carne ¿Dónde está la carne? Ojo Ojo Que a lo mejor la tengo delante Y no la veo Sí porque la tengo en el inventario Ajá Qué bien Vale Y Vale Me está cocinando Ahora Crastea todo Comida a saco Vale Mientras Vamos a empezar a quitar Esto de aquí Vamos a coger esto de aquí Vale Ahora ya con el nivel Que tengo Igual con el lobo Ese que Coyote Ese coyote Dax Que me ha matado Pues ya podría ir a buscar Mi cuerpo Aunque no tenía nada A ver Esto por aquí A ver Vamos a quitar Esto de aquí Mientras A ver No sé cómo voy a hacerme la casa También lo digo Lo suyo es Empezar a hacer Un poco De roca Vale Quitamos esto de aquí Vale Y a ver Inventario Esto aquí Lo pongo a cuatro Vale Esto es aquí Perfecto Aquí 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 Y aquí Y ahora esto 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 de aquí Y algo así Perfecto Me mola 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 amigo Me mola amigo Me mola Ahí va Se me ha colado ese Vale Y este Fuera Ya da cuatro Y lo coloco ahí Vale Perfecto Esto ya está A ver El inventario Aquí está Aquí está mi comida Perfecto Y tengo carbón Vale Perfecto Vamos a comer Como una otra comida Pues vamos Un poco full Vale Vamos a ir a beber agua Vale Perfecto Y ahora Vamos a empezar A mejorar Cosas Para poder Vivir A ver ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo aprender? La puerta Esto para atacar Vale Wood door Wood steep A ver Para lucha Spikes Spikes Vale Esto está bien Vale Estructura Estructura Producción Producción Nivel 10 Exploración Nivel 10 Vamos a aprender Todo lo que podemos Aprender ahora Porque si no Va a ser que todo Vale Nivel metalurgia La industria Nivel 40 Eh Nivel 10 Portales Portales Los portales Están bien Vale Pues Esto La saddle Vale Me quedan 3 puntos Me quedan 3 puntos Me quedan 3 puntos Pues Ah que Más riesgo Vale Perfecto Vale La tribu da igual Porque estoy solo en el mundo Soy un hombre forajido Del mundo Vale Ahora Entonces Yo me voy al inventario Me voy a dejar aquí Esto también aquí Esto no se que hace aquí Las heces fuera Vale Entonces Eh Madera tengo 98 Vale Si yo me voy a craftear Yo ya puedo comprarme Esto Vale Son una Y touch Vale Perfecto Pues yo puedo craftear No se A craftear 20 Vale Vale bien Oye Pues se craftea rápido esto Vale No me hago esto Uno No puedo Eh Can place boot wall Vale Primero tenemos que hacer el muro O sea Lo que es el touch A ver Entonces La estructura Craftear El foundation Primero tengo que hacer el foundation Tío Ah vale Primero tengo que hacer esto A ver A ver Esto no puedo Si le doy al 5 Tampoco puedo Vale Entonces me faltará Lo que es el foundation Pero me tengo que hacer el foundation Tío Que rabia En grand touch Selling Esto que es Pues nada Me voy a hacer Otros 20 Me pongo el 7 Pues nada Ya que estoy aquí Me lo voy a hacer así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A ver Esto por aquí Vale Vamos a aplastearnos más ¿Por qué me queda cortito? A ver A ver Esto por aquí Vale Tuto Ahí Y ya está De momento Ya está A ver Y ahora en principio Me tendría que poner la madera Ahora sí Vale Vale Pues voy a necesitar más A ver Madera ¿Era esto? No era esto Vale Eh 40 Que tengo bastante A ver Cuatro Y a lo que sobre Pues Se guarda Y ya está Vale Perfecto Y ahora esto así ¿Qué pasa? Ah claro Porque es un muro ¡Ah! Que es un muro Entonces ¿Cuál es el techo, tío? ¿Cuál es el techo? El techo será Esto A ver Vamos a hacer uno Se me ha colocado A un lado ¿Qué es esto? El nueve No sé ¿Qué es esto? Pues lo mismo El suelo A ver ¿Qué es tu pick-up? Vale No Yo no quería esto Cinco Vale Pues ahora tengo una agujera aquí No sé por qué ¡Viva! A ver Voy a subir el daño A ver Touch ceiling Touch wall Touch door Solo me deja ponerlo Lo que es aquí ¡Ah! Que es muro ¡Ah! Este es el muro Narices Este es el muro Vale Fuera Vale A ver Eh... ¿Cinco? Cinco Cinco Vale Eh... Bueno A ver A ver Compañero No, no Espérate Vale Y ahora E cinco ¿Y dónde está el otro? La E Destruir Ah, creo que lo he destruido Mal, mal, mal Vale Y el muro No se coloca aquí ni de narices ¿No? Vale Bueno, pues vamos a ver Si podemos mejorar el suelo A ver Entonces sería Esto, ¿no? A ver Esto es muy chungo A ver F F F F F F F Vale Vale Esta menos ya lo tenemos Ahora la pregunta es Si yo quito este Ah, vale Cachito Lo podría mejorar así No, ese se me ha colado A ver Mmm... F Vale, 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 vale Bien, bien, bien A Dani gusta A Dani gusta Vale, pues esto ya lo tenemos Vamos a castearnos Eh... No castearnos, no, no Que ya lo tenemos Vamos a hacernos Esto por aquí Vamos a hacer el inventario Vale Y me voy a poner Pues... La comida A mayo berries A ver De alguna manera De todo Vale Transferir el mismo ítem Transferir el mismo ítem Vale, vale, vale Ya está Vale, vale, vale Vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado Vale Y esto también lo voy a Transferir Cancelar Transferir Vale Ya tenemos lo fundamental Se está haciendo de noche Y nos vamos a poner Las antorchitas estas Que nos hemos puesto aquí Tomajas Toflamas Bueno, solo tengo una, creo A ver, en plan ¿Te puedo colocar aquí? Eh... Vale, muy bien Esto es para tirar A ver, antorcha De alguna manera Madre mía Ostras, mira Pues es nivel 3 Vale, esto es para tirar Y hago una manera De colocarlo Mejor me falta Algo Ostras Madre mía Vaya fiesta Pues nada chicos Vamos a dejarlo por aquí Ahora que se está viniendo aquí Una fiesta de Diplodocus Alucinante Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Like favorito Nos vemos en el próximo vídeo directo O lo que sea Espero que os apoyéis mucho la serie Que os guste, ¿de acuerdo? Así que nada Un saludito Y nos vemos ¡Adiós! Ahí va, ahí va, ahí va